Lo que ocurrió especialmente en la balacera contra la parrilla del establo es un hecho conmocionante en donde quedó demostrado que había zona liberada, Andrea. En donde no toda la policía está trabajando, que están mirando para otro lado, que posiblemente eso tenga que ver con internas y también con lo que siempre te he dicho, que son los nichos de corrupción que nunca han podido ser eliminados en esta construcción democrática que ya tenemos 38 años. Así que el problema es político por encima de todo, que es no lograr seguridad democrática porque todas las fuerzas políticas mayoritarias se tiran los muertos entre ellos y se pelean estúpidamente por vanidades personales en lugar de trabajar todos juntos, primero en la eliminación de los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad y después en la construcción de algo muy claro, que los patrulleros estén a cargo de gente honesta que vaya a cubrir lo que tiene que hacer el Estado, dar el servicio público de seguridad. Y eso lo tienen que hacer todas las fuerzas políticas juntas porque un solo partido no lo puede hacer. Lo de la escuela tiene que ver con un desafío a la política para ver si alguno de los que están presos, tanto el Guille Cantero como Alvarado, que son los principales, puedan tener algún marco de negociación para bajar las penas. Yo creo que esa es la imaginación loca que tienen en la cabeza y por eso hacen la intimidación contra las escuelas. Tienen que ser muy cobarde para dispararle a una escuela realmente. ¿El gobierno tuvo una postura bastante simplista al atribuir estos ataques al narco directamente, que son los culpables de siempre? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque acá hay de todo. Hay de todo mezclado porque la realidad es mercado. Acordate que siempre definimos que todo esto son bandas narcopoliciales. Acá está absolutamente todo mezclado. Y te insisto en un dato que es fundamental. Al democratizarse las armas, cualquier pandilla con cierto grado de osadía se cree con la posibilidad de poder tener una mensualidad de cualquier negocio que elija disparándole primero. Eso que había empezado en el 2017, ahora es una práctica. Es una práctica para generar dinero sin caer, por ejemplo, en el precio que hay que pagar por tener materia prima, insumos básicos para producir cocaína de mala calidad o marihuana. Es decir, saltás un paso, vas directamente al grano, te tiroteo, al otro día te escribo para que me des plata. Si me das plata, en un mes logro algo que no logro ni siquiera armando una circulación propia y chiquita de narcotráfico. Es mucho más rápido hacer esto, pero esto muestra la desesperación por hacer plata de muchas bandas y de muchas pandillas.